Muy buenas a todos chicos, aquí son amigos Gamer17 En un gameplay en directo de Un mundo gamer que se me va la onda, ¿sabes? Para decir lo inicial Y antes de iniciar Conseguí lobos, tres lobos Todo el fin de semana me la pasé Consiguiendo lobos, espero que no se me logue el juego Porque en si ya le puse una tarjeta RAM De dos gigas, más la que tenía yo Ya eran de cuatro gigas y les voy a enseñar Los pequeños cambios que he hecho Tuve que formatear mi computadora nuevamente Y ya no están los mismos aldeanos Que estaban Hola, ¿qué tal? Pues no hagas nada Pues no hagas nada Pues así la dejamos, les presento Este se llama Esta es Luz, la bibliotecaria Este, ¿cómo te llamas tú? Miguel Bueno, al menos ya hay dos Ellas Ashton La granjera Esa no sé cómo chingos se llaman ¿No te muevas, perra? Cristi, Cristina, creo Ok, 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 ok Párate, párate Te cagas, ¿sabes? Párate, ok Sí, Cristina, la guardia Y por allá vamos a encontrar Bueno, el cambio que he hecho es este Esta pequeña casa Que vamos a ver a quién hospedamos aquí En un futuro ya muy lejano Esta madera En sí me gusta un buen Bueno, ella es la panadera Que vendría siendo Constancia Ya les quiero Bueno, ahí está otra casa Que hice Nos metemos Y aquí vive una pequeña familia Salimos Una pequeña familia Y faltan Faltan dos chicos ¿Dónde se habrán metido los cabrones? A ver No, aquí no están Logré salir de la cueva Sin que me diera yo la madre ¿Dónde han de estar? ¿Dónde han de estar? A ver si no sé cuánto llevo grabando Pues no están Déjenme y le cambio Atractivo Estaban atractivo Con eso daba algo fallo Entonces no están Ya que está por aquí Pero no está En lo que fui a buscar a los lobos Conseguí algo de esto Y bueno Me preocupa que no estén estos cabrones ¿Qué chingados haces aquí? Bueno Ya te cagas Te teletransportarás Para tu pinche casa Ahorita estaba yo pensando Quitar esto Bueno Como les dije Que reinicie El Minecraft Nada más guardar la carpeta Save Pero la mesa de encantamiento No tengo No me guardo todo Lo que pusimos aquí Tampoco Pero bueno Entonces Salimos de la Pelamina con 7 diamantes Al salir encontré esto Y No sé si salimos con estos El oro Y los lingotes de hierro Que yo los cociné Como saben Salimos con un buen Tenemos 52 Nada mal Aquí no tengo nada Aquí Ah pues esto que Estaba yo poniendo Aquí tampoco tengo nada Igual salimos con Con esto Semillas de sandía Que a continuación Vamos a plantar Al igual que las de calabaza Y bueno Vamos a dejar Los bloques Por aquí Que ahorita No los necesitamos Ahí el teléfono Que suena Bueno Entonces El hueso Nos llevamos La comida Nos llevamos Aquí 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 estamos Bien Esto Luego lo vamos a ocupar Aquí meto Huesos El hilo Lo dejo por acá Esto Esto también Están en bloques Pero lo vamos a poner Por aquí Esto en bloques Esto en bloques El redstone Por acá Esto por acá Y ya no tenemos Más lugar A los cuadros Que me chingó un creeper Allá arriba Voy a dejar venir Porque si no Nos va a chingar bien Entonces Esto así Esto por aquí El pico Eso si lo conseguimos Esto por aquí Nos llevamos Esto Algo Como esto Como esto Esto lo dejamos Esto no se porque lo traigo Esto por aquí Y esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora vamos a dejar Esto por aquí No Aquí Y dejamos cocinando Esto Y vamos a dormir Dormir a dormir 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 Tenemos armadura Lo que quiero hacer Prácticamente Sería El portal Bueno Conseguir el redstone Y tan siquiera Dejar hecho La mesa de encantamiento Que se me está muriendo El juego Por muy poco Entonces Supongo que esto Ya estamos Que cocinado Ahí lo llevas Que no Llegamos La sala Aquí la tenemos Y ahora sí Me falta algo Voy a agarrar Uno, dos, tres Ahí lo llevas Y Ahí lo llevas Ahí lo llevas Cubos de agua Vámonos Ah, mis lobos Mis lobos hay que se queden No, no les he puesto Nombre Pero ahí está uno Que recién crecen Esta chica No sé qué chingados Está haciendo ahí Lobitos Bueno, bueno, bueno Quitamos esto Con la mano Esto con la mano Esto con la mano No, no, esto con la mano Solta eso de ahí Esto con la mano, con la mano, con la mano Te lo llevas Y también quitamos esto Ahí está Y vamos a hacer Más grande esto Si usted se me lo guía Un pinche fuego Y por aquí metemos Algo de esto Algo de esto Y calabaza Algo de esto De esto Y de esto Tres de tres Tres de tres Y vamos a meter semillas de estas Uno Y dos Entonces así estamos Cortamos No, 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 no No, no, no No es así Te cagas ¿Por qué no lo puedo ahorrar? Ahí estamos Entonces Nos pasamos esto por Por aquí Azúcar Vamos a tender a morir Ahí lo llevas ¿Por qué? Ah, es un bug del juego Lo llevas Pero ya se queda quieta Entonces Esto vendría estando por Aquí Por aquí Por aquí Y es piedra prácticamente Lo que tenemos ahí Pura Pinche piedra Bueno, igual queda guay Quedó libre No sé por qué Queda libre Fuck Ahí lo está Ahí lo llevas Creo que sí Tenemos que sacar De en medio Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y quedaría Por aquí Entonces Ahora Agrandamos Agrandamos esto Agrandamos esto 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 ¿No se puede? ¿En serio no se puede? Bueno Creo que me he equivocado Aquí Ver Por lo mientras Sí lo vamos a dejar Y ahora Sí Vamos a hacer Com Vemos Ahí están Ustedes no sé Qué andan haciendo aquí Pero bueno Cerramos Y comemos Upa 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 Pero aquí dejamos Esto Dejamos El arbolito por aquí Dejamos Esto 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 no sé qué es Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y a ver A ver Siento que me falta algo Tenemos las semillas Ah Por cierto Vamos a hacer Los libritos Los libros Los libros Que luego hacemos Entonces Necesitamos un buen de madera Que ahorita vamos a ir a cortar Por lo mientras Si lo tengo agarrado Agarramos los nueve Vamos a agarrar Esto Lo vamos a usar ya de una vez No Es No Esto no Entonces Venimos a la mesa Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Lo sacamos Colocamos esto aquí Esto por aquí Quedan seis T6 Uno Dos Tres Uno No Si Si Pico de diamante Pico de Pico de diamante Que dije Y Palos por aquí Tengo otra cosita Es que si hago esto Me quedaré con cuatro Bueno Ahí tenemos Y nos vamos Por Ah Perdón Necesito Bueno Aquí voy a dejar Los cuatro Y Como 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 Tres Uno Dos Tres No No Me alcanza Voy a hacer Seis Uno Tres Y Vamos a hacer Uno Dos Tres Vamos a hacer El arco Y Quiero dejar Esto por Lo mientras Por aquí Por acá Esto por acá Y vamos a conseguir Lo esencial Te cagas Ok Agarre Esto Entonces Vamos a conseguir Lo esencial Permíteme Tintin Uh Listo Voy a ver El juego Ok Entonces Se les va a hacer Un poquito molesto Que estoy haciendo esto Cada rato Pero es para que no se me lo que El juego Pico de diamante Ahí lo llevas Así que Mis chiquitos Ah Ya crecieron Nos vamos Vienen conmigo A tener la Occidiana Que ya sabemos En donde hay Occidiana Una visita Tintin 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 Pobre chaval Que no tenemos Un, dos, tres No tenemos No tenemos Dos No tenemos Esto Esto me lo Ahora si Vámonos 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 Mis lobitos Se teletransportan No son lobitos Son perros Perritos Se teletransportan Aquí están Siempre conmigo Si bien había De lado de allá Vamos a tratar De sacar Doce Trece Catorce Como quince Esperemos que nos alcance Ahí allá Así que Vamos Vamos allá Pero primero Necesitamos Agua Ahí está La occidiana Nunca me falla La occidiana En verdad Por eso Yo quería sacarlo Cuanto antes Tranquilo Tranquilo Sacamos Agua Y ahora si Vamos a ver Aquí Espero que nos alcance Y sacamos Primero aquí Sacamos Queremos que Es un poco Tarde Para Sacar Que no haya Lava Debajo Por favor Si no hay Lava Opa 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 Pero no me voy A confiar A ver Ustedes Tranquilo Sentado Los otros Quisos A ver Donde andan Ah si son Mis lobos Andan por ahí Paseando Entonces Llevamos Uno Podéis Adelantar El video Si quieres Tres aves Para que no se te haga Muy pesado Les dije Pensé que No iba a haber Pero si Ahí perdimos Uno de Oxidiana Perdemos Uno de Oxidiana Que está muy Difícil Porque nadie Se sabe Ay que ya Llegaste Ahí está Sentado Tal vez aquí Llega Llega Más Llevamos Tres Uy que le metiste Al agua chiquitín Que no haya Que no haya Lava Que caras A ver Sentado Entonces Aquí Sacamos Dije Sacamos Y quitamos Antes de mojar A mi perrín Sacó De chiquito Aquí volvemos A sacar A ver A ver Se me acaba De ocurrir Una idea Ahí lo llevas Que te cargas Que te cargas ¿Sabes? ¿En serio? Fuck Saltamos Y bajamos Que no está Muy lejos Me Cago en Todo Idioma Idioma Que carajos Este es de video Atractivo 32 Le damos al juego Y ahora sí Y ahora sí No traigo No, no traigo No traigo No, no hay Entonces Cortamos Aquí Llevamos Tres Para los Doce Es algo Aburrido Cortamos Que ahí Siga Habiendo Agua Esto es mentira Que pedo Quitamos esto De tres No podemos pasar Cuatro Díganme que es el cuarto Cuatro Ahí está No Fuck ¿Qué sucede? Y aquí Luego No pasa Es que Voy a postar Tito el video Bueno pues Aquí le continuamos Lo que me corren Ya los VPS Aquí ya se como se grababa Ya le eché agua Y vi que se funcionó Ya no se logueaba O se bugueaba O como ustedes le quieran llamar Entonces aquí tendemos Esto Llevamos cinco Y vamos por las doce Por las doce Ahí está Y Y ahí 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 Lo bueno que lo saqué Agregamos Y ahora sí Sacamos más Mis lobitos Como siempre Ahí están Ah chinga Qué pendeja Que no vaya a venir Ningún pinche animal Chingarme Porque entonces sí Chingo Ah 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 Esperen Esperen A ver Voy a ver Opciones 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 Este está en pacífico Qué pendejo Difícil Pues si no mames Este está en pacífico Eso no es Dios A la madre Pues voy a poner A mis perritos en acción Pum Que no se lo grababa Ahí está En acción En acción Dije En Qué Pasa En acción Bonitos Por qué No puedo Ok ok Aquí estamos a salvo Tenemos 12 Tenemos 12 Digo 8 8 9 No voy a arriesgar Vamos por las 10 Vamos por las 10 10 10 ¿Por qué no se paran los lobos? No No se paran Qué raro Qué raro Bueno Ahí mi lobitos Está dando un baño Ahí tenemos una bruja Cortamos 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 Ok ok Esto es bueno Para mi lobo Ya vas Cortamos Silencio Porque presento Que vienen Arañas Cortamos Silencio Cortamos Opa 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 Que muere mi lobo Que muere mi lobo Les dije Les dije Les dije Y como que pase Puro Puro En acción En acción En acción Fuck Un devenido Ahí lo llevas 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 Llevas Ahí lo llevas Muere Muere Quienes más 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 Quiero seguir cortando Quiero seguir picando Vamos, vamos, antes de que se acerque. 12, 12, 12, vamos por las 15. 12, 13. 13, 13. Aquí agarramos el agua. 13, 13. 14, 15. 13. 14. Y con esto, me voy haciendo 15. 15, 15, 15. Aquí ni siquiera protección. Vamos por más. 15. Vamos por más 15. 15. Quito esto. Mis lobos ahí siguen, pero no sé cómo pararlos. Ahorita le checo. 15. 16. 17. 17. 17. Opa. A ver. Hay que hacer por esto. Que estaba en pacífico y lo sentí en pacífico. Entonces, si yo agarro. No, ni eso. Sepa la chingada. Vamos a lo difícil. Me gusta estar así. Entonces. Aquí tenemos más. 18 y 19 y 20 y 20 y nos vamos. Bueno, ya. 20 con este. Vamos a llamar los 21. 20 y 21. 20 y 21. No sé por qué mis lobos. Me iban a venir conmigo. Así que aquí los dejo. Tal vez ha de ser un bug nuevamente del juego. Me equipo con esto. Me equipo con esto. Me equipo. Me equipo. Me equipo. Subo, 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 subo y subo. Y allá está un zombie. Y ahí viene. Viene hacia mí. De hecho, vienen dos. Los voy a dejar pasar. Que son los que menos nos preocupan. Entonces, vamos para allá. Ahí hay dos creepers. Arañas. Pero vamos a bajar. Chinga. Paso. Y cierro. Ahí lo llevas. Pero siento que hay alguien. Dentro. Ok. Nos aseguramos. Y vamos. No, 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 no. Antes de ir a... Te ir a algún lado. Te dejo a ti. Te dejo a ti. A ti. Y a ti. Le llen bloques. Dejo, por supuesto, la obsidiana. Y vamos a ver. Y a dormir. Exacto. Con dos. Con dos. Podemos con ellas. Podemos con ellas. Podemos con ellas. Ahí está. abrimos. Cerramos. Dormimos. Ah, qué rico. Se están quemando ya. Y ahora sí. Quitamos esto. Por no se salga. Ahí lo llevas. Entonces, vamos a buscar madera. Madera, madera. Maderita, maderita. Muévete. ¿Por qué se ve así? Este video. Visibilidad. Ya. Normal. Normal. ¿Lo normal es 8? Bueno. Lo normal es 8. No sé si se lo normal. Voy a... Voy a sacar madera de ese árbol. Aquí, narices. No voy a viajar tanto. Así que... De este árbol. Saco la madera. Así que luego. La acomodo. Y no sé cuánto sacamos. 24. ¿Sería más que suficiente? Bolita. Bolita que te mueres. Ahora sí. Vámonos. Para casa. Y ya apareció otro guardia. ¿Y qué andas haciendo allá afuera? Te cagas. ¿Qué te saliste? ¿Por qué te sales? Pásate. Dije que te... Que te pases, pendeja. Uf, chaval. No sé por qué se salen. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a casa. Todos que sepan... Hacer parkour. Como... Como yo no digo. Uy, 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 uy. No creo llegar. Así que testé aquí, sí. Vamos a... Uy. No. Me pasé. Dejamos abierto. Vamos a casa. Ah, ¿qué está dentro? ¿Sabes? Buenos días. Sabemos cómo se hacen las librerías. Con talones. Ok. Ok. Necesitamos. Creo. Creo 10. Y son estos. Y vamos a ver. Vamos a ver. Opa. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y uno. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Sacamos los tres. Te cagas, que no nos alcanzó. Vamos esto aquí. Y lo que es. Aquí más. A ver, vamos. Más. Tenemos cuatro. Esto es tierra. Bueno. Tenemos diez. Vamos a ver cuántos sacamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos, tres. Dejamos esto aquí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y con este podemos hacer otro. Ahí lo llevas. Vamos por más madera. De nuestros mismos árboles. Estamos sacándole provecho. Hola. Sin cara. No tiene cara. Aquí ya se están desvaneciendo. Muy bien. Muchos arbolitos. Ya, podrete. Arbolitos, arbolitos. Estaba ahí. Y vamos a sacarle provecho a esto. Sacamos, 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 y sacamos. Ahora sí. ¿Cuánto habremos sacado de aquí? Veintiocho. 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 A ver después. Veintiocho. Vamos a ver. Veintiocho. Cerramos. Y venimos y hacemos lo siguiente. Uno, dos, tres, 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 uno, 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 uno. Y creo que es todo. Y espérame. Ahí lo llevas. Sacamos cuatro y tenemos nueve. Y nos faltaría uno para hacer los seis. No tengo aquí. Nadas de madera. Nomás dame saber. O cómo le hacemos. A ver. Fuck. No quería yo venir por más. Pero creo que vamos a tener que quitar este. Aquí estamos. De esta madera me gusta un buen también. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Y ahora sí. Aquí está el pendejo. Ok, 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 ok. Pausa, te he dicho el video, gente. Entonces. Ah, que vemos. No, no, ya tenemos los palos. Entonces, ahora sí. Espera, ¿no? Cállate. Ahí las tenemos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos, 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 dos. Uno, dos, 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 dos. Y dos. Que me salga bien chistoso. Y vamos arriba. Arriba. Poco a poco va avanzando nuestra pequeña serie. Lo llevas. Uno, dos, uno. Uno. Uno, cuatro. Necesitamos. Uno, dos, tres. Otros cuatro más. Y la tendríamos más que terminada. Que se me bloquea. Este video atractivo. Vamos así. Vamos por cuatro más. Les dije, ¿verdad? Cuatro más. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Que no me ha alcanzado. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. No me ha alcanzado, carajo. Necesitamos otros dos. Y... No, no, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué de qué, carajos? De aquí. A la chingada. Así queda eso. Uno, dos, tres. Uno, dos. Y uno. Y... Uno, dos. Uno, uno. 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 Uno, uno. ¿En serio? Uy. Eso no lo esperaba. Aquí se cayó un arbolito. Y vamos a quitar esto que está aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Subimos, subimos. Subimos, subimos. Que siguen cayendo arbolitos. Gamers 17. O el extranjero. Aún no me conocen, ¿saben? Tal vez digan que no comento así. Porque lo que pasa es que tengo algo de gripa. Y bueno. Necesitamos. Un, ya, ya no más uno. Entonces, lo llevas. Y algo llevas. Entonces, como ya no más necesitamos uno. Tenemos libros de sobra. 42. Un, ya. Para hacer un cofre. Este de puros libros. Además, lo vamos a hacer ya de una vez. Uy, chaval. Y este cofre lo vamos a colocar. Luego veo dónde. Por lo mientras voy a colocarlo los cuatro libritos faltantes. Las cuatro librerías serían aquí. Una, una, una y una. Ahí lo llevas. Y así tenemos la sala de encantamiento. Se ve bien bonita. Ahora sí. Vamos a hacer. Lo siguiente. ¿Por qué está desiluminado? Uy, que se te transportó. Tan, 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 tan. Vamos a hacer lo siguiente. Esto por aquí. Cerramos la mitad. Y... Creo que con... Un libro. A ver. Un libro. La occidiana. Y esto sería. Creo así. Si no me equivoco. Y... Dos aquí. Y ahí lo llevas. Mesa de encantamiento. Logro obtenido. Fuck. Y... Y lo bueno que me acordé. Todos los bloques los ponemos aquí. Que está en la misma madera, ¿sabes? La tierra. Esto por aquí. Y... Esto por... Aquí. Esto por... Aquí. Y... Tadito, tito, tí. Se vendría siendo... Acá. Pues tenemos de sobra. Mis lobitos aún están ahí abajo. Al igual que pilón. Al igual que pilón. No, pao, 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 pao. No, no, no. Aquí no. Por lo pronto. Voy a dejar los palos aquí. Y esto por aquí. Y... La carne podría... Si la debería de aventar. Pero bueno. Vamos... Colocar la gran mesa. Comemos. Comemos. Y... Ahora sí. Momento, momento, momento. De colocar la mesa... ¿En dónde dice que lo voy a colocar? Que soy tonto, ¿sabes? Salimos. Vamos por aquí. Por aquí. Aquí estaría bien. Ahí lo llevas. Oh, chaval. Qué bonito. Pero... Aún no la vamos a utilizar. Por otro, tú, tú, tú. Quitamos. Y... Y... Vamos, tenemos uno. Ponemos esto aquí. Y luego vamos por las demás antorchas. Vamos, vamos. Que se me logué el juego. Que se me logué el juego. Y guardamos alguna experiencia. Ahí lo tienes. Las antorchas. Por aquí nada más tenemos una. Pues... Vamos a agarrar los palos. Y me parece que el carbón hay por aquí. Y ahora sí. No era necesario esto, pero bueno. 16. Un carbón. Lo agarramos de aquí. Lo dejamos en su sitio. Conmiganos. Equipamos con esto. Y... Ahí lo llevas. Sí. Ahí lo llevas. Entonces, ahora sí, vamos arriba. Y... Colocamos una aquí. Una aquí. Y otra aquí. Si no les molesta para el capítulo siguiente. Van a ver que esto de aquí. O esto ya lo voy a ver fuera de cámaras. Aquí voy a cubrir esto. Voy a cubrir toda mi casa con el creativo. Con las lucecitas. Ah, chingátenos aquí. Con las lucecitas estas. A ver, ¿dónde están? Con estas lucecitas. Y bueno, esta es la... La mesa de encantamiento. La avanzada. Que se hace con dos de obsidiana. Un ojo de enter. Eso que no tenemos. Y... Un libro y pluma. Que el libro y pluma... Te cagas. El libro y pluma se hace... Mantando un pulpo. Ok, ok. Eso ya será en el siguiente capítulo. Por ahora... Quiero también hacer... El soporte de armadura. Ya vemos cómo se hace. Entonces quitamos esto. Y... Desde luego... Dormemos con la puerta abierta. Y... Se están quemando. Cerramos. Que cagas. Que me cague estar haciendo esto. No de lo tonto. Y... Ahora... Abrimos. Esa es nuestra armadura. Pero no la vamos a necesitar ahorita. Así que vamos para allá. Por aquí tenemos P de hernada. Ay... Por aquí... Sí, por qué... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.